Vamos a mirar un poquito para el cielo ahora, chicos, si les parece, porque ya estábamos todos haciendo así, con el dedito, a ver cómo va a estar ya esta Navidad que se nos viene y el fin de año estamos recibiendo a Juan Luis Pérez de Nimbus. Te agradecemos muchísimo que hayas venido presencial, Juan. Es un placer. Hace un tiempito que no venía por acá. Es verdad, hace un tiempito. Bueno, estuvimos mirando algunos de los pronósticos, más o menos todos coinciden en que vamos a tener una Navidad sin lluvias, ¿no? O más o... Hace como una semana empezamos a correr un modelo horario, muy acotado, porque no lo podemos correr todo el tiempo porque pesa un montón, y nos daba que en las primeras horas del día 25 podían darse algunas ligeras lloviznas. Eso se mantuvo durante 7, 8 días. Prácticamente era una copia, un día del... Corriamos un modelo un día, al día siguiente lo mismo. Desde hace 36 horas... ¡Ay, cambió! Bajó muchísimo esa probabilidad de precipitación para las primeras horas del 25. Se mantienen 16 gotas. Pero generalmente los modelos 48 horas antes suelen tener... Suelen volverse certeros exactamente como hacía 5 días antes que se habían dado. Resumiendo, el 24, tranquilo. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, calurosa, calurosa. Por más que hay noticias de que uno de los renos parece que dio positivo de la variante... No, no. O micro. No se sabe si cuarentenan a todo el grupo o eso todavía está... Pero los que vamos a hacer alguna fogatita o lo que fuere, tranquilo. O sea, se va a poder disfrutar. La temperatura ha estado ascendiendo. Se sigue manteniendo por efecto de la niña estas mínimas muy bajas y máximas locas. O sea, 38, 39, 40 grados. Y mínimas de 16, 17. Esas aperturas térmicas es el efecto de haber acumulado dos niñas seguidas. ¿Ustedes saben que hace como 10 o 15 años que no se daban dos eventos niñas juntos? Generalmente son fenómenos que se van alternando. Una niña, una fase neutral. O sea, fase fría, una fase neutral, una fase de calidad. Pues la sorpresa fue que mitad del año pasado se vuelve a confirmar de que tendríamos niña por lo menos hasta febrero o marzo de... ¿Qué implica la niña en estas latitudes? Bueno, esa es una excelente pregunta. Vivir en latitudes medias con una niña es casi... Bueno, un déficit hídrico, generalmente un marcado déficit hídrico que ya se está viendo en algunas zonas del territorio. Y temperaturas un poco por debajo de lo normal. ¿Qué pasa? Como nos está pegando en verano, no nos pega tanto en las máximas, pero sí nos está pegando en las mínimas. Entonces, amanecemos, prácticamente hay que salir con una camperita a las 4 de la mañana. Y a las 2 de la tarde estamos sacando el agua del freezer. Claro. Bueno, eso se va a seguir dando por lo menos hasta bien entrado el otoño 2022. Eso dicen los análisis climáticos. Y ayer le dimos la bienvenida, ¿no? A este solsticio de verano. Exacto, el día más largo. Es algo que se repite, ¿no? Esto de las navidades muy calurosas. Yo tengo el recuerdo de estos mediodías de Navidad, tardes de Navidad, de estar, pero sudando la gota gorda. Yo tengo... Tenemos recuerdos muy cortoplacistas. Yo recuerdo navidades en donde para salir a prender los petardos teníamos que abrigarnos. No. Y otros días en donde, como dices tú, eran las 10 de la noche y las abuelas estaban abanicándose. Se están dando en los últimos años una correlación bastante parecida entre una Navidad y otra. Hace un par de años tuvimos frío, o sea, tuvimos muy fresco el Año Nuevo y la Navidad. Y otra correlación que suele haber es entre el 24 y 7 días después. Ese ciclo que hay de una semana entre la Navidad y el Año Nuevo suele más o menos tener el mismo símil de comportamiento. No estoy diciendo que el primero tengamos llovizna, pero te podría dar una onda corta de similares características. Exacto. O sea, poca lluvia o prácticamente nada. Muy poquita, muy poquita. Con altas temperaturas. Exacto. Sin mosquitos. No, los mosquitos. A ver, ¿observaron que esta variante de mosquitos no hace ruido? No. Es una mutación que cuando te das cuenta ya te comió la mitad del... Sí, no te avisa. No te avisa. Antes el mosquito era un tipo de que vos lo sentías. ¿Ahora un mosquito? No. ¿De qué temperaturas máximas estamos hablando y su función de las zonas del país? A los que les gusta el calor, que disfrutan de calor, y estos 80 y pico por ciento de humedad, los invito a irse conmigo a libramento a la Navidad y padecer 45 grados a la zona. El norte. A ver si les gusta el calor. Ahí está. Bueno, a ver, venimos de observar en el hemisferio norte uno de los veranos más cálidos que se tiene registro. París, por ejemplo, no es que no se había... No tenían valores de temperatura tan elevados. Nunca se habían registrado en las capitales europeas las ondas cálidas que se dieron. No suele... Suele haber una correlación entre la ocurrencia y meses atrás de lo que ocurre en el hemisferio norte sobre el hemisferio sur. ¿Qué podría pasar? Y eso tú hoy lo preguntabas por el tema de en qué latitud vivimos. No nos pegaría tanto, excepto los que viven en el norte. Ribera, Salto, Artigas, que son... Hay que tomar siestas porque hay 42 grados a las 2 de la tarde. Pero se espera de que estas jornadas de enero, la primera quincena de enero, temperaturas en horarios entre las 10 y las 14 horas pueden darse valores extremadamente altos. Y índices de radiación ultravioleta muy altos, que ya lo están muy altos. En una escala de 1 a 13, hace dos días estábamos registrando 12,5. Claro, es una barbaridad. O sea, hay que tener muchísima precaución, sobre todo en los pibes más chicos. El daño en la piel, claro. Por el daño que acumula. Y tratar de respetar los horarios de no bajar a la playa entre las 10 y las 2 de la tarde. Porque es donde realmente la radiación es extrema. Te cocina. Te lastima el sol a esa hora, ¿no? Usted le diría un poquito más de las 2 de la tarde. Sí, un poquito más de las 2, capaz, ¿no? Pero él habla en términos estrictos de radiación, uno de los valores que maneja el sol. Y radiación ultravioleta. La radiación solar está dentro de los 1.000, 1.200, 1.200 grados, metro cuadrado. Pero la radiación ultravioleta realmente está peligrosa. Hace daño. Juan, y respecto a las lluvias, ¿no? Porque ya se habla de un déficit hídrico. No todavía es sequía, ¿no? Sí, y que lo venimos arrastrando... Pero podrá venir una sequía. Es decir, ¿qué va a pasar con el agua de acá a los 3 meses que siguen? Hasta abril del año que viene. Bueno, el tema es que venimos arrastrando un déficit de hace ya 7, 8 meses. O sea, no es que ahora se haya declarado una fase fría y empiece a escasear el agua. Ya si tú observás y vas al interior, hay muchas zonas... Nosotros estamos ploteando ahora humedad de suelo a 50 centímetros, que se hace dos veces por día. Y ya aparecen algunas regiones ocres, en una escala donde el mejor es casi el azul y lo más seco es el ocre. Ya estamos en algunas regiones del territorio. ¿En qué regiones? Niveles. ¿Al norte? Sobre todo se está dando una mancha en lo que es la región centro-norte de nuestro territorio. Haciendo especial hincapié sobre el litoral oeste. Lamentablemente recién empieza a marcarse eso, pero nos queda hasta febrero o marzo del año que viene, todavía nos queda episodio niña y se va a marcar ese déficit va a ser importante. ¿Y que después viene el extremo de mucha lluvia? ¿Qué se va a dar después de ese...? Bueno, nosotros esperábamos que de esa fase fría que habíamos tenido pasáramos a una fase neutral. No que se juntaran dos niñas. Se espera de que a partir de abril comience a darse un viraje hacia una zona neutral y que se restablezcan los niveles de precipitación. Uruguay tiene que tener unas precipitaciones entre 1300 y 1400 milímetros al año, que repartido entre 12 meses nos da 100 y pocos milímetros. Ha habido meses en donde no se llegó a 70 y no se han ido restableciendo esos niveles. Por lo tanto, aquellas regiones en donde no precipitó ya están bastante carenciadas de precipitación. Claro. ¿Y esto implica acá el cambio climático toda esta variabilidad o es algo natural, digamos? Hace un tiempo las dos bibliotecas estaban muy divididas de si era un fenómeno de que el cambio climático lo estaba afectando, si realmente las causas eran antropogénicas, todo ese tipo de cosas. Hoy hay una sola lectura. El cambio climático sí nos está afectando. La temperatura global está subiendo en un escenario número 2 ya, por encima de 07, 09. Y vivir en latitudes de medias como nosotros nos vuelve un poco privilegiados, porque no tenemos la ocurrencia de fenómenos severos tan importantes como lo que ocurre, por ejemplo, en las zonas de tornados y de episodios en el hemisferio norte, que se volvieron a quedar sin nombres para las tormentas tropicales por segundo año consecutivo. Récord total. O sea, un récord absoluto entre tormentas tropicales, de las que se producían normalmente, huracanes, en Asia, por ejemplo, también los tifones se dieron con mayor periodicidad. Eso nos vuelve un poco privilegiado el vivir en latitudes medias, pero nos está acentuando las estaciones. Veranos más cálidos, inviernos con temperaturas muy por debajo del normal. O sea, se extreman esos valores. Ese es el cambio climático para nosotros. ¿Hay una tendencia a la tropicalización del norte de este país? Porque, digo, ayer, por ejemplo, la zona de Artigas llovió abundante, granizadas tremendas en Ribera. O sea, y se da con frecuencia eso. Y aparte, en zonas muy puntuales, que de repente a 50 o 60 kilómetros no ocurre, la tropicalización no solo afecta, nos está afectando generando zonas de precipitaciones con eventos severos y otras no, sino que además está tropicalizando vectores de transmisión de enfermedades. Mosquitos que solían vivir desde determinado paralelo a determinado paralelo han encontrado un callejón perfecto térmico para llegar a nuestras latitudes. Es lo que está ocurriendo, por ejemplo, con el dengue. Mosquito que ya ahora llegó para quedarse. Pero que era un bicho que vectorizaba de latitud 31 hacia latitudes más bajas. Claro, claro. No en latitudes tan altas, de repente, 30 y pico con mosquitos ya era mucho. Era mucho. Con ella tenemos que ir cerrando, pero la última, porque mientras hablabas de estos fenómenos y eventos severos, tuvimos un verano hace unos años que estabas en la playa, de golpe te vi una tormenta, se volaba a totes. Ya no pasó más eso, ¿no? O sea, venimos de dos o tres veranos bastante quietos en ese sentido. ¿Se podrían esperar tormentas de esas características, de esas magnitudes? Tuvimos la profundización de dos o tres bajas de presión que llegaron al Río de la Plata conformando... Turbonadas, ¿no? Turbonadas y todo ese. No en la cantidad que tú mencionas. Que sí, yo recuerdo estar de repente en la playa a las 3 de la tarde, ver en el horizonte una línea oscura y a los 10 minutos tener esa línea. Este verano, cigarro. La clásica nube cigarra, la nube rolliza esa que aparecía. Este verano yo recuerdo por lo menos dos. En febrero recuerdo dos este año, por ejemplo, para la parte... No es que no han desaparecido tanto, quizás hubo un par de ellas menos, pero se han mantenido dentro de los guarismos, ¿no? No hay mucha novedad al respecto de eso. ¿Puedo preguntar algo? Sí, la última. Las tormentas eléctricas en la playa. Realmente son peligrosas, justamente estaba escuchando el testimonio de un señor que presenció cómo morían dos personas en la playa de Malvin hace algunos años. Bandera negra, no hay que poner, ¿no? Cuando hay tormenta. La clásica caña de pescar. ¿Qué tan peligroso es? ¿Es una cosa realmente? ¿Es muy difícil que te caiga un rayo en una tormenta? La actividad convectiva siempre va relacionada con fenómenos severos del estilo de tormentas, granizo, rayos, truenos, qué sé yo. Cualquier frente cálido que se aproxime con probabilidad de generar actividad convectiva severa... Hay que rajarse en la playa. Hay que, por lo menos, no ser el punto más alto donde el rayo caería. El rayo, cuando decide caer, lo va a hacer, es el tipo más alagán de todos, lo va a hacer en donde encuentra el camino muy corto... La corriente eléctrica es alagán. Con la menor resistencia posible para llegar a tierra. Si hay una persona pescando, si no hay más remedio que quedarse, tratar de no ser el objeto más alto promedio de esa zona. Y no tener nada en alto, ni un asta de una bandera, ni una caña de pescar, ni estar a caballo en una colina. O sea, el rayo realmente siempre ha generado víctimas en Uruguay. De hecho, tenemos un número bastante importante de personas afectadas por descargas eléctricas severas, que es bastante por encima de la región. No sé si es por una falta de precaución o porque realmente... Porque no somos un país con colinas muy altas ni de regiones muy altas, pero... Hay que tener respeto a eso, ¿no? Hay que tener mucho respeto a eso. Realmente hay que irse de la playa, porque en un segundo sucede una desgracia. Juan Luis, que tengas una excelente Navidad. Igualmente. Fue un placer estar de nuevo con ustedes. Para nosotros también. Gracias. Y lo seguiremos haciendo seguramente. Un lindo año que venga con un pan debajo del brazo. Mejor que todos. En todo sentido. Muchas gracias. Gracias. Por favor. Bueno, Juan Luis Pérez de Nibu nos está acompañando esta mañana. Creo que hicimos un panorama bastante completo de todo lo que puede pasar en materia de temperatura, de lluvias, de tormentas, o este fenómeno de las niñas, el cambio climático. Es decir, ¿cuándo vamos a tomar conciencia como humanidad, no? Que estamos implicando unos cambios que no son los naturales de la Tierra, ¿no? Imagínese, Fablé, que tiene dos niñas. Imagínese, dos niñas. Sí, Fablé, que tiene dos niñas. No tan niña, más o menos. Bueno, una adolescente. La realidad ya es casi adolescente, ¿no? No, una vieja. Adulta. ¡Tá bien!